Sagrados Alimentos, gracias a Dios Estamos aquí Los que nos acompañaron, gracias a Dios Este, aquí Vienen pagados, uno por Nena Por Nena Serrano Muchas gracias, muchas gracias El otro Es de Felipe Dios se lo pague Fíjale, Pérez, Alfredo Pérez Ah, y otro viene por Mi primo mandó 50 dólares Oh, 50 dólares Y también otra persona Que no quiso que se le diera el nombre Pero estamos bien agradecidos Ella nos mandó otros 50 dólares No quiere que diga Pero de todo modo, muchas gracias Bien agradecidos con ella ¿Quién más? Miguel Miguel Rueda Miguel Rueda de las Amapolas De las Amapolas Donó 100 dólares Dios se los pague, gracias Y ahorita Se le felipito este video Sí Dígale que nos coopere con las carguanas Ya sabe Bueno, ya escuchó Ay, nena Y dile a tu marido Por favor ¿Qué digo yo? Mario Salas ¿Qué digo yo? ¿Qué dice usted? Mario Salas 200 pesos Ok Entonces, miren Ahorita que terminemos de comer Marcos Que es el tesorero del comité Se encargará de dar corte de caja Y de decir los gastos que tenemos Metimos la máquina hoy Y pues ahí estamos Gracias por la atención Y gracias a todos los que nos están apoyando Que nos ayuden a comprar Que no tienen basura Que no tienen tanta basura Hemos encontrado muchísima basura En los mismos lugares que limpiamos Ahí les encargamos Por favor, gracias Y estamos muy contentos Adelante con nuestro proyecto De tratar de limpiar Lo más que se puede